Sí, yo creo que ya se puede empezar a hablar de otra cosa. Ya tenemos ocho partidos que nos queda y nada, intentar sumar todos los puntos posibles y conseguir el sueño. Creo que todo el mundo ahora piensa solo en la misma cosa, que es Europa, y creo que tenemos muchas opciones. Hay muchísimos equipos este año, que es bastante raro, pero bueno, entre ellos estamos nosotros. Tenemos un calendario bastante favorable y bueno, vamos a intentar sacar todos los puntos. Sí, es un equipo que hasta el momento es difícil, que es una situación bastante complicada. Nosotros hemos estado ahí año pasado, casi igual como ellos, y bueno, lo sé lo que es cuando estás en esa situación, que es muy difícil jugar así, y nosotros hemos intentado aprovechar eso y bueno, hemos conseguido marcar los dos goles. Hemos tenido bastantes opciones muy claras, ellos no tantas, y a Juan creo que es una victoria decisiva. Le ha salido todo, como ha dicho el míster, lo único que no hemos aprovechado de todas las opciones que hemos tenido, pero bueno, era esa idea. Ellos juegan muy adelantado, demasiado, entonces sí, hemos tenido cuatro o cinco opciones para matar partido en primer tiempo, pero al final, bueno, un 2-0 y una victoria importantísima. Bueno, yo intento trabajar siempre, y lo que me da mí es que lo intento aprovechar, si es cinco, diez, media hora o diez de inicio, intento jugar, pelar y a ver lo que pasa. No hay que gastar palabras, lo que significa para nosotros esta ficción, que siempre está con nosotros en Vallecas, fuera de Vallecas, que se nota su presencia, y bueno, como hemos dicho, un viaje tan largo al Vigo y hasta 400 personas, eso lo hice todo, y en el momento como estamos, en la plena crisis, y eso no es fácil sacar dinero para esos viajes, y nosotros de verdad en el vestuario estamos hablando mucho de eso, y agradecemos mucho el apoyo de la ficción. Es complicado un partido, complicado contra un rival como nosotros, que no tiene presión ninguna, y que va a venir a jugar contra nosotros como hasta ahora. Entonces va a ser un partido bastante bonito para ver y para jugar.